¡Suscríbete al canal! ¿Cómo el VAR le anuló el gol a Suárez? Así que, en vez de explicar eso, que no lo puedo explicar Perdón, te voy a interrumpir No te quejes del VAR porque nos ha ayudado mucho en otros campeonatos Sí, por favor, sí Bueno, sí voy a explicar cosas más fáciles Bueno, obviamente, ligando un poco con lo que estuvimos conversando previamente A mí me gustaría, porque a veces uno cuando se engancha con un tema Obviamente pone emociones, por supuesto Y a veces polariza, ceja demasiado Mi visión, no necesariamente tenemos que conseguir los tres en esto Pero, digo, ha terminado un ciclo Con Guzmán Armando, bueno, Armando Como ministro de Economía Y, digamos, haciendo la lectura desde ahora Yo me acuerdo cuando empezó este gobierno Y ahí venía por ahí lo que decía Gustavo Un conservador, un técnico Que le falta la política Que es lo que justamente me quiero A lo que me quiero enfocar en la columna Pero, digo, no es para olvidar Que cuando este gobierno empezó Y esto tiene que ver con las virtudes del gobierno Conjunto del gobierno, ¿no? Que cuando este gobierno empezó Teníamos el mayor nivel de deuda generada por año de la historia Que fue el gobierno de Mauricio Macri Porque, de hecho, la dictadura incrementó la deuda En 5.000 millones de dólares por año El menemismo en 16.000 millones de dólares por año Y el macrismo en 32.000 millones de dólares por año Bueno, esa deuda impagable e irresoluble Este gobierno consiguió evitar Frente a ese escenario Este gobierno consiguió evitar La que se concebía como inexorable caída de Argentina En cesación de pagos Y entonces todos imaginábamos Cómo íbamos a hacer en el mundo En una cesación de pagos Bueno, se consiguió sortear eso En simultáneo con haber encontrado Producido, creado, generado Una de las mejores respuestas sanitarias del mundo Frente a la pandemia A pesar de que, como siempre decíamos El gobierno Macri había desfinanciado Y vaciado el sistema de salud E incluso bajado de categoría Al ministerio de secretaría Lo cual se recuperó Bueno, pero claro Acá vamos a lo político de ahora Hay una cuestión Que filosóficamente Filosóficamente Ideológicamente Y anclado en profundos valores El peronismo Necesita Que es Generar Una mejora En la distribución De los ingresos Con movilidad social Ascendente Con inclusión social Basada en el trabajo Basada en la salud Basada en la educación Garantizados Y bueno Si bien hubo Ciertas cuestiones Que se lograron Como hemos dicho Devolver las computadoras A los pibes Los medicamentos A los jubilados Las cunas A los bebés Bueno Eso ya lo sabemos Pero Y se generó empleo Porque digamos Al haber pasado De un modelo neoliberal Especulativo Financiero Aperturista Desregulador De la economía A un modelo Productivo Industrial Tecnológico Científico Satellital Que es el modelo Nacional y popular Es el peronismo Hoy en día Al haber pasado De un modelo a otro Sea la versión Que sea Esta Del peronismo Más tibia Más caliente Más fría Lo que sea Pero al haber pasado De un modelo a otro Se consiguió Una recuperación De actividad Que Nos permite Estar situados En la mejor temporada De industria Turismo interno Producción Empleo Etcétera De los últimos Seis años Pero sin embargo Hay un problema Que es Grave Que es Para un Gobierno Peronista Que no ha mejorado El poder adquisitivo El poder adquisitivo De los salarios De las jubilaciones Y de los ingresos Eso Que Como destacaban Ustedes Tiene que ver Con cuestiones Políticas Porque tiene que Es justamente Una cuestión Política No se ha resuelto Durante Durante este tiempo De este gobierno Que bueno Termina Digamos Con Con Guzmán Sin haberlo Resuelto Es decir El poder adquisitivo De los salarios De las jubilaciones Ha mejorado En dólares Porque La inflación Fue Calopantemente Mucho más Que el dólar Y entonces También O sea Ha mejorado En dólares Pero no ha mejorado En términos El poder adquisitivo Y eso Es algo Que para Un gobierno Peronista Es gravísimo Entonces Al terminar Esto Al terminar Esto Y como Destacábamos En nuestras charlas Previas Se me ocurre Que El sector Político Concentrado El sector De poder Concentrado Las Transnacionales Las oligarquías Alineadas Y aliadas Con El imperialismo Colonialista De Estados Unidos San Grosajón Etcétera No quieren El éxito De un gobierno Peronista Porque si El gobierno Peronista Tiene éxito Lo que va a hacer Es mejorar La distribución De la torta Y entonces Les va a sacar A ellos Poder Y les va a sacar A ellos Participación ¿No? Es decir Están muy claros Los números Que los hemos Recordado El viernes pasado Que Los salarios Participaban En el 52% Del PBI Al final Del mandato De Cristina Fernández Y ahora Participan En el 42% Y esto Y esto Esto que se tiene que recuperar También contesta Algunas de las mentiras Que ellos intentan difundir ¿Se acuerdan? Que siempre Estaban con que La emisión monetaria Los papelitos Generan inflación Bueno Esa disputa Como hemos Sentenciado Desde el viernes pasado Porque tenemos tanto para hablar Que no vamos a recordar Las cosas que ya explicamos Esa discusión Ya la perdieron Es decir La inflación Es multicausal No es la única causa De la inflación La emisión monetaria Bueno Después El tema Del déficit fiscal Hemos conversado El viernes pasado Demostrando que Países Serios Países Desarrollados Países Etcétera Tuvieron déficit Fiscales Mucho mayores Que la Argentina Y sin embargo Tienen inflación Mucho menor Que la Argentina Por lo tanto Esa discusión Parece que también La están perdiendo Y ahora vienen Con el cuentito Con dos cuentitos Conocidos ¿No? El gobierno de Macri Esa discusión También la están por perder No la están por perder En estos días Porque nosotros Los vamos a exponer ¿Qué pasó con el gobierno de Macri? La inflación aumentó Del 25% Al 55% Y los salarios Bajaron Bajaron en dólares De 600 dólares Los mínimos De 600 dólares A 300 dólares Y pasamos a tener En términos Del poder adquisitivo También Los salarios Más altos De Latinoamérica Casi En la parte De abajo De las posiciones Entonces Hubo baja De salarios Con la participación En el PBI También reducida Al 52% Y sin embargo La inflación aumentó Por lo tanto Es mentira Que los salarios Son la causa De la inflación Porque se da Esto que acabamos de explicar Es decir Se aumentó la inflación Sin mejor los salarios Y Durante el gobierno De Alberto Fernández Los salarios Han permanecido En su poder adquisitivo Obviamente Se generó empleo Hay mayor actividad Eso está Pero El poder adquisitivo De los salarios Y las jubilaciones No mejoró Y sin embargo Tenemos una inflación En este momento Que más o menos Puede pronosticarse Que va a andar Por el 70% Entonces Entonces Fíjense cómo Ellos quieren mentir Pero para qué lo hacen Porque quieren desestabilizar Vuelvo a repetirlo Desestabilizar Las intenciones De un gobierno Nacional Popular Latinoamericanista Tecnológico Científico Un gobierno peronista Que pretende Mejorar La distribución Del ingreso Volverla más justa Y más equitativa Ellos Quieren Desestabilizar El éxito De este gobierno ¿Y cómo Cómo es Cómo es La batalla En este momento? Porque Este gobierno A pesar de todo Tuvo éxitos En muchos sentidos Algo de eso Hemos mencionado hoy ¿Se imaginan Si este gobierno Encima Ahora Con 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 Bataque Que ustedes La describieron De manera Brillante Con Bataque Se consigue Domeñar Manejar Calmar La brecha Cambiaria Y entonces Desacelerar La inflación ¿Se imaginan Si encima Ganamos esta? No les va a quedar Nada Van a perder Para siempre Entonces Por eso Están con Toda la carne En el asador Como se dice Se entiende Perfectamente Están Con todo Intentando Generar Hiperinflación Desabastecimiento Etcétera Bueno Algunas De las De las Cuestiones Para destacar Tienen que ver Bueno Uno con Fortalecer Digo Un par De mecanismos Obviamente No es el centro De la discusión Pero todo suma Una es Que se está Fortaleciendo El plan El programa Ahora 12 Para Esto tiene que ver Con producción Nacional Que también Incluye espectáculos Y eventos Culturales Los 7 días De la semana Para estimular Productos De industria Argentina Que tiene Muchos Muchos Propósitos Y esto También tiene que ver Con la inflación Por un lado Obviamente Estimular la industria Argentina Porque está Anclado a Productos De producción Nacional Por otro Por otro lado Permitir que Mucha gente Que tiene problemas Para consumir Justamente Por el deterioro Del poder adquisitivo Que ya lleva 6 años Sin recuperarse Pueda consumir Es decir Que la gente Pueda comprar Que la gente Pueda consumir Cosas que necesita Cosas que necesita Por otro lado Bueno Justamente El aumento En el consumo Va a generar Un efecto multiplicador En la economía Porque cuando aumenta La producción También aumenta El empleo Pero también Como las tasas De recargo Son menores A la tasa De inflación También sirve Como un ancla Para la inflación Miren En 3 cuotas 5,39% De recargo Eso anualizado Es el 23% En 6 cuotas 10,82% De recargo Anualizado Es el 23% En 12 cuotas En 12 cuotas 22,22% Menos que el 23% En 18 cuotas 40,53% Y en 24 cuotas ¿Cómo se puede facilitar La cosa para la gente? En 24 cuotas Un recargo Un recargo Un recargo del 55% Como 85% Que anualizado También es el 25% Entonces sirve también Como un ancla Para la inflación Y también Mientras tanto El programa De precios cuidados Que es producto De un acuerdo Con empresas Dominantes En la determinación En la formación De los precios En rubros sensibles En rubros muy importantes Como alimentos Por ejemplo Pronostica 3,3% De incremento En julio 3,2% De incremento En agosto Y 2,5% De incremento En septiembre Es decir Se está planificando Se está pensando En una desaceleración De la inflación Y claro Como Aparentemente Además Como el Estado Puede utilizar La ley de abastecimiento Para obligar A la etapa De producción A que produzca Todo lo que hay que producir Y a la etapa De distribución Para que distribuya Todo lo que hay que distribuir De manera de garantizar Que no haya escasez Que no haya faltantes Que no haya desabastecimiento Si eso terminaría con éxito Entonces ellos Que ven como herramienta De desestabilización Y sí, claro Todos ya saben ¿Cuál es? El dólar Entonces A través de La especulación Genera que El dólar triste El blue Y los demás paralelos Suban Y aumentan la brecha Y eso que genera Incertidumbre Temor Claro Fomentado ¿Por quién? Por los medios Que manejan Que manejan Poder concentrado O sea El poder concentrado A través de los medios De comunicación Están queriendo generar Terror En una buena parte De la población Y entonces Esta parte de la población Asustada ¿Qué hace? Y remarca Los precios Sube los precios Por las dudas Bueno Ese es el escenario Que hay que calmar Y ya que estábamos Hablando del dólar Creo que con esto Más o menos Termino De presentar el escenario Ya que estábamos Hablando del tema dólar Nosotros sabemos Que tenemos El problema De la restricción externa Que significa Escasidad relativa De divisas Para las cosas Que nosotros necesitamos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Los dólares Que entran al país Producto de nuestras exportaciones Tienen que ser Asignados A las cosas Que sí necesitamos ¿Qué cosas No se necesitan? Y esto también fue Acusación Conflicto Que el hijo de tal Que no sé qué Que la hija De no sé quién Bueno Reducir La financiación O sea Que no haya cuotas En pasajes Y servicios turísticos En el exterior Así como las compras En free shop ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Con que no te dejan Ir al exterior? No, sí te dejan Ir al exterior Pero Los sectores más favorecidos En la escala De distribución de ingresos Es decir Los que tienen la platita Para poder irse al exterior Que no sean ayudados Por los impuestos Que paga Que paga El conjunto de la sociedad ¿Por qué hay que ayudar A los más ricos? Si los que necesitan Ayuda Son No solo los más ricos Justamente Entonces No darles cuotas No dárselos regalados A los más ricos No es Che, no te podés ir afuera No, sí te podés ir Pero no te voy a financiar No te voy a dar cuotas No te la voy a hacer más barata Andate Pero hay gente Hay gente que necesita Que tiene necesidades urgentes Impostergables Entonces no Justamente los sectores más ricos Que se van de vacaciones al exterior Y sí Y sí Hay flexibilización Para importación De insumos De insumos industriales De autopartes De partilizantes De productos fitosanitarios ¿Eso para qué? Porque Los insumos Que son utilizados Por la fabricación nacional Justamente son Al revés Que el plan británico Que se titulaba Inglaterra Será el taller del mundo Y la América Española A su granja Exactamente al revés Es decir Comprar insumos Insumos Para Con bajo valor agregado Para justamente Exportar Productos con alto valor agregado Por ejemplo Importar autopartes Que no producimos En una época Producíamos todos los autopartes Bueno Tal vez algún momento Se vuelva a dar Esa condición Eso me destruyeron ¿No? Sí, sí Importar autopartes Que tienen bajo valor agregado Para exportar autos Que tienen mayor valor agregado Entonces En ese intercambio Argentina Obtiene un beneficio Bueno Este es el escenario Sobre el cual Vamos a trabajar Vamos a charlar mucho Y bueno Y vamos a desmitificar Esas mentiras Que quieren instalar Que el déficit fiscal Y que es culpa del gobierno Que la emisión Que el salario Bueno Un poco Varias cosas para pensar